muy buenas a todos aquí estás con k mayúscula y bueno gente estás por aquí en un nuevo episodio porque un mundo mega misterioso episodio 2 del postgame bueno sé que la anterior piso fue un poco largo creo que fueron 50 minutos o sea casi una hora pero bueno yo os dije que iba a ser un poco más largos que de normal así que tampoco sorprendió a nadie y la verdad que estaba tan metido en el postgame no que mira que me gustó mucho así que bueno gente vamos a continuar después de que miu se nos uniera nos empezará a seguir este episodio no sé si era igual de largo más o menos o qué pero bueno vamos a descubrir qué pasa con miu porque no se acordaba de nosotros dice arch en lo que son las cosas miu te acompañó hasta aquí en tu camino de vuelta no es efectivamente otro niño más mira quién habla sólo que ha venido porque se le ha hecho la boca agua al oír hablar de la de nuestras comilonas pero es que sólo piensas en eso glotona bueno sea como fuere no veo inconveniente al fin y al cabo trabajar sólo tiene que sólo tiene trabajar sólo tiene que hacerse la cruz estás muy cuesta arriba es verdad que ahora estamos no nos resuelve los territorios y dios como ser otra así que vamos a ir con miu de compañero así que ni tan mal es cierto que no podemos admitir a miu como miembro oficial del grupo pero sí podemos permitir que ejerza como asistente de cruz estás verdad que os parece compañeros alguien se opone yo no faltaría más es más yo hasta me alegro encontrar un poco es singular como encontrar es encontrar una aguja en un pajar ejem yo también soy un poco un singular que conste salvando las diferencias con random creo que su presencia que su presencia va a hacer volver va a volver a va a hacer volver a la vida aquí la más animal pues nada decidido miu espero una fructífera colaboración por tu parte muchas gracias a todos así fue como miu pudo trabajar con el jeep en calidad de asistente a partir de entonces miu y cruz está se entregaron de lleno las tareas del jeep bueno pues nada no sé si tendremos que hacer misiones o qué exactamente hoy hemos dado todo a que si cruz estás hasta tal punto que prácticamente me caigo del sueño yo me voy acostando allá si no te importa hasta mañana cruz estás buenas noches jodido miu el sueño le vence enseguida quizás se debe a su tierra a su tierna edad en rando también ahora sí la verdad es que resulta adorable lo que son las cosas lleva en busca de random y sin comerlo ni beberlo sin comerlo ni beber no mira como he acabado todo como compuesto y sin rando pero también sin el mío ancestral es un mío completamente diferente parece haberme cogido bastante cariño pero es posible que el día menos pensado le invadan la nostalgia y vuelva al bosque de momento carpe diem carpe diem es lo de vivir el momento por si alguien no sabe lo que significa es una expresión latina es eso no vive el momento vale a la mañana siguiente no tendremos que hacer misión normales o habrá alguna especial o algo buenos días cruz estás hoy también tenemos que darlo todo mira habla igual que random en verse a fondo y también por supuesto hay alguna misión en especial o no pues por lo visto de momento van a ser misiones normales con lo cual si son misiones normales vamos a seguir avanzando así ya está vale vamos a dejar los objetos madre mía lo que nos costó el otro día mira nos gastamos todas las semillas todas las semillas revivir madre mía y mira que llevamos 7 vale tener también lo depositamos perfecto y vamos a gastar el lingote después por por semillas las 7 que nos gastamos por vas a canjear 5 más y gasto sí vale pues perfecto joder es que es muy barato en plan 5 semillas revivir por un lingote bastante bien de precio para depositar también la semilla revivir para no gastar porque son millones normales si no las completamos pues no pasa nada vale no sé si tendremos aquí alguna misión interesante vamos a ver aquí en la lista de misiones lista de casos vale por aquí no hay ninguna en nuestra zona el continente niebla hierba agua no sé si por aquí habrá alguna misión en especial o qué hombres escarpadas hay una en las cumbres escarpadas último piso en el caso no sé que nos pide está cuáles es que no me pone cuál es la misión la verdad a investigar pone está que la lista de casos lo de investigaron la lista de casos a investigar esta visita la base secreta de smirgol a saber dónde está sabes no hay más no en continente aqua no es nuestro continente no hay más vale pues igual nos vamos a a otro nos vamos a irnos al continente hierba venga lo hacemos allí y bajo dios mirgol que cabrón nos dice algo de la visión a la pintura reunámonos visita la base de smirgol que se encuentra en las cumbres escarpadas pues no te pone piso por paso por paso vamos a irnos al continente hierba y ya está mira que hay un objeto un ralentosfera mira no seré yo quien se queje vale vamos a ir a la línea regular al continente hierba a pueblos grama ahora habrá más misiones para hacer las que tenemos y fuera no vamos a no vamos a completar el juego al cien por cien vaya vamos a completar el postgame en el epílogo y ya está vale continente hierba muy majete la para sí muy majete y aquí estaba el bosque misterioso donde está el cabrón del niño no sé si me gusta venirme aquí porque el bosque misterioso fue jodido fue jodido la verdad aquí hay una misión con clefa que pasó de hacer la misión de clefa salió algún poco interesante pues bueno hago la misión pero un swirlyx tampoco es un buen pokemon y un creo que tampoco vale vamos a ver qué misiones hay por aquí este es de black toys ojo blasto y no es mal a derrotar derrotar a blasto y se necesita la base de nidran porque tenemos que visitar tantas cosas en el real tesoro de kirliau igual hacemos esa que es fácil y en la colina soleana tenemos que dar una lección a piroa vale pues vamos a irnos a esa cuál es esa zona la colina soleada vale ponernos a la colina soleada que tenemos dos misiones en el piso 3 5 y 6 vale vamos a hacerlo vale vamos a ir con mi uno no sé si me será muy bueno creo que se le puede cambiar a mí un nivel 40 no no se le puede cambiar a nivel 40 y no pone los ataques que tiene si vale tiene sigo destructor barrera y mega la puña no tiene unos ataques pero bueno nivel 40 no seré yo quien se queje y vale piroar es tipo normal fuego así que nos vendría bien un poco de tipo tierra un tierra lucha no nos vendría mal pero creo que no tengo ninguno vale charizar no sería buena opción y analitar no podemos riperior puede ser buena opción es que no tiene buenos ataques tampoco gigaliz o el poder ir con lapras que tampoco es malo nivel 40 salamis usan a mí sería muy bueno donde está salamis y me tengo en cuenta pero tampoco tiene buenos ataques y lapras es tipo agua pero es que tiene malos ataques también que más que más que más tenemos interesantes para esta misión es que riperior sería clave pero el fable rampardos tampoco tenemos ataques tío porque hay pokemon de un tipo que no tienen ataques de ese tipo un whiskas puede ser whiskas whiskas me gusta whiskas agua tierra me gusta whiskas contra él contra el piroar igual ahora la colina soleada nos aparte poco de tipo planta y nos revientan a whiskas pero bueno que os he dicho poco de tipo planta si es que lo he dicho nos van a reventar a whiskas vale bien mew buen ataque mew oye whiskas porque no vienes con nosotros vigoros vamos mew falla el psíquico mew me cago en la leche no mates amigos no matéis amigos vale creo que vamos a tener que hacerla de rando tener que anular el psique porque ya se ha gastado tres ataques de psíquico y sí que puede ser más interesante porque tiene barrera quitada no sé tiene psique obstrucción de momento vamos a quitarle psíquico de momento vamos a anularse lo para que no gaste mucho pp hay hay un lopuni y ahí está la escalera así que vamos a irnos para la escalera y vale piso piso en el 3 es lo del regalo de kirlia vale aquí hay muchas cosas vamos a irnos por aquí hay un llama a no unos que aún vale un zorro a ver pensé que era un usar indio este usarín es jodido vale vamos a hacerle aquí un placaje y cerro a su casa para que hay objetos me una manzanita y a lo puni cuidado con lo puni capa mágica para el pistola agua sube la defensa y lo puni se quiere acercar o qué bueno a ver si por un lado whisker le ataque a distancia no sé yo quién se quiere generar vale perfecto lo puni fuera ahí hay un poco aunque viene cuidado a venir por ahí arriba un simi seiche cuidado con simi seiche bien miu como pega miu eh me gusta mucho miu como pega miu voy a hacer aquí un poder pasado whisker pistola agua perfecto whisker manto espejo vos tengo que dar un ataque psíquico bueno ya está perdón uno físico no un psíquico un ataque físico ah no está aquí la escalera vamos a venir por aquí arriba sin mis hecha cuidado era con sí mis hecha cuidado con el mono es y lo con el mono de planta vaya a la mierda el mono por aquí arriba joder se pega el whisker pero whisker sale un ataque de tipo tierra te lo cargas vale bien whisker confuso y todo se lo carga vale piso 2 para el siguiente piso está el regalo de kirlia al verdad hay un viajero en este piso como que un viajero no sé pero con el venga cuidao con el venga la hoja afilada vale whiskas no me gusta ese gasto de tantos pp pero bueno vale miu iba a tirarle un chico pero se lo tengo anulado vale bien no se escargar al mono y falla y falla hago aquí hoja afilada no falles whiskas digo no falles no ha fallado pero aún así no le hemos bataluz salido vale y fallo yo ahora vale menos mal que atacado al whiskas vale bien perfecto no sé ni yo cómo hemos sobrevivido a eso pero para que haya un viajero con lo cual no nos podemos ir al siguiente piso hasta que no lo encontremos whiskas no me jodas whiskas es que si le van a dar ataques de esos de mierda se van a cargar a whiskas tío es que se lo van a cargar lo malo que que no nos van a matar vale que ataquen al mío ataquen amigo ahí no me quejo ya me han matado vamos a tener una semilla reír mejor oye acertar un ataque vale gracias gracias joder es que se ha subido a la esta la evasión madre mía no está el viajero no está el viajero aquí vale hola rotón salva rotón que se encuentra viaje vamos intercambia información se ha quedado más contento que un que unas pascuas vale gracias rotón gracias por curarnos gracias que ha hecho que no se está haciendo ahora no sé como agradeciendo por el resto de los pepí y los peces vale y mi tripa está llena gracias rotón muy buena misión más rotón frigorífico no diré yo diría que he cogido frío que cabrón venga gracias bueno pues mira rotón hielo no es el nivel que tendrá pero es un poco interesante de compañero no me quejo vale conectado perfecto 70 puntos y vale quiero abandonar el territorio no quiero acertar las misiones cuidado con ambitón que se lo carguen en bueno iba a decir entre mío y whiskers bueno whiskers sí porque ya tiene pistola agua otra vez gracias al rotón vale vamos a ir por aquí arriba entonces para el siguiente piso está el regalo de kirlia a ver que vamos a ir a por él ah no está aquí el piroar me cago en la leche cuidado con piroar eh a mí es que a mí me puede reventar pero vale vamos a quitarle que en mío puede utilizar psíquico que en mío puede utilizar psíquico a tomar por culo a tomar por el culo jodido hiper rayo que nos ha hecho chaval a tomar por culo ojalá le confundamos consigue ojalá confundirle oye whiskers puede atacar en plan no sé como dato puede hacer pistola agua sabes hiper rayo madre mía el piroar nos ha reventado eh nada abandonamos y ya está bien hemos hecho una misión no está mal así que tampoco me voy a quejar hemos hecho una misión ya pues por lo menos algo hemos hecho vale pues nada hemos hecho un buen trabajo bueno no hemos hecho el mejor trabajo pero bueno hemos hecho algún trabajo no a ver qué nos dice miu hoy también lo hemos bordado eh qué opinas crustas yo creo que ya lo estoy cogiendo el tranquillo a esto pero me pregunto si esto es si esto resulta útil tú qué crees pues que sí de verdad además de esfortar se ha demostrado desde el principio posee una fuerza notable o desde luego viva crustas me ha alabado soy genial no hay nada imposible para mí jeje 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 eh acabo de tener un de ya no de de pi de pi pero aún nos queda un montón de misiones por cumplir el grupo investigador no descansa nunca random eh qué te pasa por un momento me he recordado a a random jajaja te has quedado tan embobado de repente que me has hecho mucha gracia bueno tenemos hambre así que no estoy a ir allí uy cómo le ruge la tripa aquí a alguien eh es la tuya crustas no la mía no es será entonces la mía bueno qué más da total es la hora de cenar vamos venga vamos para cenar eh tengo la sensación de que alguien me está observando hostia como lo del chat uno date prisa crustas hostia que me puede estar observando el espíritu de random a lo mejor o algo así o que vosotros entonces aquí comiendo como los pilotos y añáñáñáñ luz chanáñáñáñ añáñal vale guardar y continuar sí vale no sé hasta dónde llega el postgame ya sabéis que quiero hacer el final del porcent en directo entonces no sé hasta dónde llega no quiero tampoco llegar muy lejos pero bueno creo que todavía nos queda bastante buenos días cruz estás hoy también tenemos que darlo todo si es en plaza fondo si se va a empezar a fondo si vale vamos al vuelo a hacer misiones y ya está mira que hay una misión de un emolador nos pasa ha vuelto a desaparecer rescatar a tus poner la caverna fortaleza plantados por la hora de lo no vamos vamos para allá carna fortaleza planta eso será una visión muy fácil y está vamos a hacerla y ya está vale vamos a irnos la fortaleza aquí tengo una visión que es la de la de mí y perder la hemóloga una bala evitarnos a whiskers vamos a ponernos a otro que sea no sea porque no es excesivamente bueno pero tampoco sea malo que el fútbol mismo en el piso 2 han dicho que está lo de lo del dos parts una manzanita ya hemos evitado la primera trampa me gusta la caje y el replacaje un mira un eléctil pero aquí mira aquí está la escalera hoja cerrada pero es poco bien no mal que son fáciles mira unas cosas mira lo que me gusta unas cosas mira lo que me gusta madre venga tú que vas a bonito vale al piso 2 tenemos que ir a por el dos parts caverna fortaleza planta ese es el siguiente piso en teoría aquí hay una manzana una manzanita perdón un tiro toma y aquí le fútbol puede atacar gracias no ya atacado pero bien o sea cuando atacaba atacar pero vamos arrasando con todo que grande que facebook le vas a ir por aquí mira que hay un objeto una vallamelu para el veneno la afilada a ver si me lo subo de nivel vale me lo equipo vamos a hacerle aquí un poder pasado el tiro ok perfecto vamos a continuar por aquí abajo un macho un machote no vale perfecto joder así da gusto de hacerse los territorios y las misiones en plan un ataque una muerte así da gusto oye estar aquí la escalera no si no no había otra oye el 2 para no está aquí o que no está aquí el 2 para ver en el piso 2 de la cabeza de la fortaleza me han tangado o qué me acaban de tangar o cómo va esto me acaban de tangar o qué nos debería haber puesto algo algún mensaje de bueno aquí está el pokémon o algo no qué cojones me equivocado de territorio que puede ser que me equivocaba pero extraña o sea lo de morganos de hecho que estaba en la cabeza de la fortaleza está en el continente agua si a qué cojones me he equivocado no me sorprendería pero vamos aquí no hay de muerto ni ni rastro de gaspar pero vamos de la escalera tampoco igual está al lado de la escalera no sé pero continuamos por aquí un tirtú oiga por la izquierda ya no se puede ir a ninguno un bello oye de muerto del ojo afilada no me sube más vaya me ha quedado siempre vale ahí me ha subido perfecto mira me iba a hacer un psíquico muy bueno ni rastro ni de la escalera ni del dos para la escalera está aquí pero el disparo no está me equivocado por la izquierda ya lo único que me queda ir por ahí abajo por arriba abajo lo único que me queda venir por aquí blitzel por aquí abajo ya es que no me queda más no no hay ni rastro de tus pas puede dar el piso 2 no sé voy a continuar al siguiente piso pero no me siento me siento estafado ahora mismo por aquí abajo me siento que me han timado no 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 pone ningún mensaje de nada no 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 me pone ningún mensaje porque no sé me habré equivocado no será este piso el siguiente piso tampoco no sé me habré equivocado aquí hay un objeto hay dinero vamos a pillarlo por aquí no está la escalera va por aquí ya está va por aquí abajo por aquí no está la escalera aquí tengo una manzanita pero si me la puedo ahorrar mejor y ahora el dinero ahí hay un espiro un objeto una semilla no se me ha revivir mi narita vale tío lo del dustpar ahora estoy rayado tío me he equivocado tiene pinta que me he equivocado pero vamos yo he leído caer caverna fortaleza o caverna fortaleza piso 2 sé que me ha extrañado al principio lo voy a reconocer que no me pusiera el simbolito de la de la exclamación como que había una misión ahí pero dicho no sé cómo digo no la tendría activa y por eso no me la pone marcada pero no sé no sé muy raro los dustpar a ver si me matan a mí creo que puedo seguir conmigo pero por otro lado estoy por decir mira que me maten porque si no está el dustpar es tontería seguir haciendo este territorio si no está aquí el dustpar es tontería seguir haciendo esto tío porque si no hay nada no hay ninguna misión no sé voy a continuar un par de pisos más pero bueno también es verdad que perderíamos todos los objetos tampoco me interesa perder los objetos que me he encontrado una semilla revivir y demás vale ya no me quedan más síntesis me voy a comer la manzanita no está la manzanita mira de hecho tengo dos vale vamos para arriba aquí no está el dustpar pues tampoco me pone ningún mensaje de que el dustpar está en el siguiente piso ni nada tío no sé aquí hay una esfera una rápidosfera aquí no está mira aquí está la escalera bueno por lo menos encontramos oro y objetos ves del dustpar nada ni rastro tío no sé me habrán tangado añaña glú 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 vale no avanzamos de momento nada en el epílogo en el postgame bueno ahora sí avanzamos vale vale escenita hoy también os he usado mucho verdad Mew se ha habituado ya bastante a la vida de este lugar pero merece la pena porque ir de expedición es realmente divertido puedes visitar tantos sitios encontrar a tantos pokémons oye crustas antes de mi llegada en ese poco llamado random que te hacía siempre compañía seguro que random también se lo pasaba en grande pero claro se fue a quien sabe donde debe de sentirse solísima no? pues bueno en fin ojalá vuelva algún día pero si eres tú que sueño tengo ya me voy acostando si no te parece mal buenas noches crustas Mew gracias Mew guardar y continuar de momento si vamos a guardar y continuar y ya está vale continuamos a la mañana siguiente cuánto llevamos de episodio casi cerca de media hora vamos a hacer ya casi una visión más y lo dejamos hoy también tenemos que darlo todo te voy a darlo el DUSPAR porque ya estoy rayado ya estoy rayado con el DUSPAR no sé madre mía vamos a hablar con el MOLGA tú nos has tangado o qué? ah esto es un ROTON ahora esta es la base secreta de este que pasa a hacer bases secretas me da mucha pereza y aquí está eh Raychu, hostia Raychu puede ser bueno tesoro de Raychu, quieres aceptar este caso? eso sí eh prueba manantía al piso 4 venga vamos a ello ah soy tonto es que no lo había aceptado claro si no lo había aceptado claro tenía que darle aquí a aceptar el caso y no le he dado a aceptar el caso y la he cagado por eso joder claro ya no estará el no pues vaya cagada eh también os digo vale vamos a dejar aquí los objetos que hemos pillado antes las dos semillas revivir y todas estas vainas vamos a dejar también el dinero vale pues vamos a hacer la misión del Raychu donde está la del Raychu juega manantial piso 4 sí, juega manantial piso 4 vamos a hacerlo casi mira un Raychu no es mal pokemon para misiones tampoco qué tonto he sido eh vale cueva manantial piso 4 se han dicho vale el Raychu piso 4 no sé en la cadena manantial en la cueva manantial sabía buenas cosas pero hombre yo creo que Clefable no es tan interesante como por ejemplo llevarse un ¿qué me puedo llevar? un Whiskas es que Whiskas no está mal tío tiene ataque a distancia de agua también tiene ataque de tierra es muy random es muy random o sea es un pokemon con muy random ¿no? con pistola agua a distancia con bufetón lodo tal vale Raychu te acompaña perfecto vamos a pillar los objetos que hay por aquí vale están aquí los dos pokemon dormidos que hay ahí una bayaranja vamos a pillarla vale piso 2 vamos a derme a una petrosfera también que está mal vamos a venir por aquí abajo vale por aquí una manzanita que nos puede venir bien siempre te vamos a tener hambre que lo dudo vamos a venir por aquí arriba mira la escalera perfecto piso 3 si avanzamos así de fácil nos hacemos la misión vale aquí hay un huevo de pokemon pero no creo que sea ningún problema ¿no? bien Whiskas bien Whiskas buen pokemon Whiskas de momento me está gustando como compañero vale aquí hay un elixir aquí hay esferas petrosfera y ralentosfera buenas esferas vamos a venir por aquí ahora un balto y un balto y un balto y bien Raichu oye muy bien Raichu ven atacando a distancia hombre que le va majete que pasa no te voy a atacar ni te voy a robar que tenemos problemas vale mira aquí está mira otra esfera y un vale siguiente piso no era aquí donde estaba el regalo de Raichu ¿no? estaba aquí en teoría ¿no? al lado lo tenemos además vale has encontrado el regalo de Raichu joder era muy difícil eh Raichu que no podías haber venido tú solo eh oye ¿por qué? si le daba la A ¿no? ¿por qué no me deja cogerlo? trae a Raichu cuando esté junto al regalo ah que tengo que tener a Raichu al lado espérate que matan a Raichu espérate que matan a Raichu vamos a atacar al Valtui que al Valtui le matamos divina pues no no lo hemos matado no lo hemos matado la espina hará no nos va a costar nada ahora sí ¿no? ahora sí vale 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 pues vamos a hacer otra visión porque es que esta ha sido muy 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 cortita muy 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 cortita ha sido muy cortita gracias toma rayo vale reclutamos a Raichu perfecto Raichu conectado vale vale pues mira ni tan mal vamos a abandonar el territorio sí pues aquí ya no tenemos nada que hacer ok pero ahora de otra misión lo digo es que esta ha sido muy muy meh ¿no? muy muy sencillita muy facilita vale creo que esto es todo por ahí venga a ver si nos dice algo más Mew si si crustas hay que darlo todo mañana también eh buenas noches buenas noches Mew muy majete Mew eh hombre me caiga mejor random pero Mew es majete también guardar la partida sí sí vale vamos a guardar y a continuar vamos a hacer otra misión wow ya es de día qué brisa tan agradable ya va siendo hora de levantarse hostia pero qué por qué estoy bajo el árbol esto es un sueño qué eh pero si esto es esto no es Villa Serena cómo es posible por qué no estoy en mi habitación del Jeep pero qué hago aquí de repente estaré yo solo aquí ah qué dolor de cabeza habrá golpeado a alguien me falla la memoria desde luego cada vez voy a peor con esto de no recordar nada qué rabia pero tengo que tratar de hacer memoria me acuerdo de que me convertí en Pokémon y derroté a la materia oscura después de eso random desapareció luego conocí a Mew y ah eso es todo ya voy atando cabos tras encontrarme con Mew vivimos aventuras juntos durante un tiempo pero a partir de ahí ya no recuerdo nada qué me habrá pasado ya pero qué cojones no sé cuánto nos quedará de de juego así que voy a guardar por aquí y a dejarlo por aquí porque yo pensé que íbamos a tener que hacer más misiones veo que no así que mejor lo dejamos por aquí y ya continuaremos este fin de en directo que yo imagino que ya no nos quedará mucho si hemos llegado a este punto en en el epílogo no en el postgame así que gente por mi parte nada más espero que este episodio os haya gustado que os haya entretenido y divertido y bueno pues este fin de imagino que terminaremos el postgén así que gente nos vemos aaaaaaaaaaa dios